El saco yo de mi negra, yo no lo cambio por nada Porque contiene sustancia de coco, pescao y jaiba Sazona con chota duro, le echas un poco rayado Un montón de camarones y seis libras de pescao El saco yo de pescao, me lo como bien parado Porque la fuerza que da, a mi me quiere tumbar El saco yo de pescao, me lo como bien parado Porque la fuerza que da, a mi me quiere tumbar Saludos a Peregollo, al viejo callado El saco yo de mi negra, yo no lo cambio por nada Porque contiene sustancia de coco, pescao y jaiba Sazona con chota duro, le echas un poco rayado Un montón de camarones y seis libras de pescao El saco yo de mi negra, si que me pone a sudar Se me sube la presión, que en la cama voy a dar El saco yo de mi negra, si que me pone a sudar Se me sube la presión, que en la cama voy a dar El saco yo de pescao, me lo como bien parado Porque la fuerza que da, a mi me quiere tumbar El saco yo de pescao, me lo como bien parado Porque la fuerza que da, a mi me quiere tumbar El saco yo de pescao, me lo como bien parado Porque la fuerza que da, a mi me quiere tumbar El saco yo de pescao, me lo como bien parado Porque la fuerza que da, a mi me quiere tumbar Este morocho come jaiba, el tontaduro camarón Y toma borojo, ay Dios mío ¡Gracias!